Y fíjense ustedes que ayer, durante la presentación del espectáculo 7, los 7 pecados capitales Kalimba, llegó muy bien acompañado y nos presentó por fin a Alejandra, su nuevo amor. Un saludo grande, se llama Ale, estoy muy enamorado, es una mujer no solo hermosa por fuera, es más que divina por dentro. Estoy muy feliz, ya se las había presumido por todos lados. ¿Cuánto tiempo tienes? Un mes, un mes y algo. ¿Está mal, no? ¿Está mal, no? ¿Está mal, no? Sí. ¡Qué preciosa! Qué bueno que esté enamorado, ¿no? Claro. Está contento. Sí, la misma dijo que tenía ya como seis meses con ella. No sé, digo, tal vez más de un mes, pero qué bonita que está ahí, qué linda pareja. Está súper guapa. Aquí llega mucho famoso, ¿verdad? Ahora sí sacamos ahí mucha nota. Qué bueno que se reactive todo. Porque fíjate, y aunque cualquier tipo de amor debería de respetarse, pues se ha rumorado que Lidia Ávila se ha distanciado de Embalia porque no acepta que esta última presuntamente tenga una relación con un hombre transexual. Es cierto, Embalia responde. Embalia abiertamente habló sobre cómo el amor la sorprendió, sin importar el sexo de la persona de quien se encuentra enamorada. La intérprete, de hecho, llegó a una alfombra roja acompañada de su pareja Alex por primera vez. Muchas gracias. Estoy viviendo un momento increíble en todas las áreas de mi vida. Estoy muy enamorada, estoy muy contenta. Realmente este ha sido un tiempo de oportunidad. Quizá porque algunos vamos buscando, ¿no? Que puertas sí se abren cuando otras se cierran. Por supuesto que estaría encantada de que todo como lo teníamos en la mesa se hubiera dado de esa manera. Pero, bueno, cuando el tiempo y la circunstancia marca otra cosa, siempre puedes encontrar caminos nuevos y eso es extraordinario. Y luego de que una publicación asegurara que Lidia Ávila se alejó de Embalia, pues no aprobaba que su pareja fuera mujer e incluso ya no quería trabajar con ella, la cantante esto comentó dejando ver un distanciamiento evidente. Pues a mí de oídas me han llegado muchas cosas, por diferentes personas, pero de oídas, pues puede ser o puede que no. Cada quien responde por lo que dice, por lo que hace, y mientras yo no lo escuche directamente no te puedo decir si ha pasado o no. Por lo demás, nosotros el último contacto que tuvimos fue en febrero. Pero nos llevan una relación de amistad, Lidia, y tú entonces, hermosa. Pues es que el tiempo te permite acercarte más o menos a ciertas personas circunstancialmente. La realidad es que desde entonces no ha habido un motivo que nos haga coincidir. Con Erika sí he coincidido en eventos, con Ari, con Kalimba, pues vaya, la circunstancia nos ha permitido disfrutar momentos juntos y de lo único que te puedo hablar es de lo que mis ojos, mis oídos, mi persona, experimenta, escucha. Pero una cosa es la vida privada y otra cosa es B7 y los conciertos, no tendrán nada que ver una cosa con la otra, no tendrá por qué algo privado. Son como dos más dos son cuatro, ¿no? Todos las sabemos y cualquier humano decente sabe dónde va cada cosa. Yo creo que love is love. Claro, por supuesto. Felicidad es felicidad, se ve radiante, se ve muy feliz y acompañada. Ayer la vi con... se llama Alejandra Tinajero, no se ha cambiado el nombre esta Alejandra, aunque es un nombre trans efectivamente. En Valia le dice Alex de cariño, sí se ven muy enamoradas, muy contentas. Y lo cierto es que aquí en la entrevista deja entrever que ya no hay una amistad con Lidia, evidente, es todo de trabajo, desde febrero, como dicen, no hablan, e incluso en las redes sociales ninguna de las dos se sigue cuando antes sí lo hacían. Hubo un problema, hubo un problema. Pero yo tampoco me adelantaría en ese prejuicio de oídas, porque ella misma lo dice, es de oídas. No sé qué tan real sea esto y pues sería bueno que lo reconsiderara Lidia y lo aclarara, porque sí está muy fuerte que alguien te deje de hablar por tu felicidad, sea cual sea la felicidad que elijas. Pero mira, justo ante los señalamientos de presunta homofobia, Lidia Avila escribió lo siguiente en redes sociales. Si algo tengo bien arraigado en mi vida son los valores que me enseñó mi familia, el amor, la honestidad y el respeto. Todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, la libertad de amar y ser felices, como cada quien lo decida. Estoy convencida que entre los seres humanos no deben existir etiquetas. No dejes que pongan palabras en tu boca que jamás has pronunciado, ni te etiqueten como algo que no eres. Bendiciones y todo mi amor para ustedes, que saben quién soy y de qué madera estoy hecha. Los quiero. Pues lo dijo sin decirlo, ¿no? Ajá, ¿saben quién soy y sabes para quién es? No, pero mira, aquí la onda es, yo lo que decía, problemas entre ellas no por esto, sino por seguramente negocios o otras cosas. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque Lidia conoce perfectamente a la pareja de Umbalia y la conoce desde hace 15 años. Esta Alex era fan de todos los OV7, los acompañaba a todos lados, la conocen o lo conocen con todo el respeto perfectamente y es entonces que deciden ahora vincular, ah, es que como anda, entonces por eso. No, 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 eso no está comprobado. Lo que es un hecho es que entre todos ellos hay un gran problema. ¿Por qué hay un gran problema? La única conciliadora ha sido hasta el momento, parece ser, Erika, porque entre todos, que eran una agrupación y se seguían entre todos, automáticamente empezaron a quitarse y entonces nadie se sigue con nadie. Erika es la única que sigue a sus demás compañeros. Yo no los sigo a ustedes, sino por eso los odio. Ahí si no, no te hagas nada. Ah, pero no es lo mismo, pero tú nunca nos has seguido. Ahí sí, aquí la onda sería que nos siguieras y de repente nos dejas de seguir como porque... Hablando de redes sociales, no es de que... Exactamente. Es que ahora todo lo rigen las redes sociales. Otra vez había una serie ahí de brasileña donde hablaba de influencers, entonces una chica que tenía 300 mil seguidores, ¿cómo se atrevía a salir con él en que tenía 1.500 nada más? Claro. Ay, qué horror. O sea... Hay una serie que de hecho se acuerdan en un capítulo, clasificaba a las personas y decía que va a llegar un futuro en el que no puedas tomar ni un avión si no tienes cierto número de seguidores o cierto número de likes. Exactamente. Ah, claro, muy buena. Y bueno, retomando este tema de la relación entre ellos, pues con más ganas quiero la bioserie para que ya se expliquen todas las cuestiones. No, pero si ya están peleados, tú crees que va a haber bioserie, pues si ya no van a permitir que autoricen el nombre de uno y otro, ¿no? No, porque si no va a ser OB1 ya. Exacto.